El INTA trabaja en varios aspectos, trabaja en lo que es la parte de desarrollo con grupos de productores de cambio rural a los que se capacita y además se acompaña en varios eventos apícolas y por otro lado se hace la parte de investigación. Nosotros trabajamos, yo estoy en el INTA Delta del Paraná y ahí trabajamos con la caracterización de las distintas mieles del país que son muchas, variadas, porque depende de la flora que utiliza la abeja que es muy variada en el país. Nosotros somos una cooperativa, la agroapícola, hace más de 11 años que trabajamos juntos y estamos desarrollando productos nuevos a base de miel. Por ejemplo, elaboramos un dulce de leche elaborado con miel. No hay en el mercado, somos los únicos. Fue una idea de nuestros socios hace varios años y después de muchas pruebas, muchos experimentos, pudimos dar una buena fórmula. El producto es muy bueno y aparte de eso también fabricamos hidromiel. Hidromiel clasificada, alfajores de maicena con miel, con el dulce de leche y bueno, estamos sacando nuevos productos que están en la parte laboratorio todavía.